Bueno, básicamente tenemos en el momento a un paciente que tiene muerte encefálica, secundario a un trauma craneoencefálico por laceración cerebral. Es un paciente que tiene muerte encefálica, pero que sus órganos, el resto de sus órganos, están indemnes. Tiene sus riñones funcionando muy bien, tiene un corazón que tiene unas características de mucha estabilidad, porque es un paciente joven y tiene también su hígado funcionando perfectamente, de tal manera que este paciente es candidato perfecto para donación y va a beneficiar no a un paciente, sino a varios pacientes. Eso dentro de la tristeza de perder un paciente por una laceración cerebral, un paciente joven que no debería estar en esta circunstancia, pues también está la alegría de tener la oportunidad de beneficiar no a uno, sino a muchos pacientes. Bueno, básicamente dentro de la evolución del paciente se hace un estudio de todas sus funciones vitales y ahí podemos mirar inicialmente la integridad de sus otros órganos. Ya una vez que se decreta la muerte encefálica, que es un proceso muy serio, que se da después del cumplimiento de un protocolo absolutamente muy estricto, se dirigen otros estudios específicos y especiales para mirar la integridad de sus órganos. En este caso, puntual, se va a beneficiar, esto es lo que se llama un donante totipotencial, es decir, va a donar múltiples órganos y tejidos también. En este caso, seguramente se va a beneficiar con donación de córneas, donación de hígado, donación de sus dos riñones, donación de corazón y donación de hueso. Eso es, pues en un donante totipotencial, quiere decir que es un paciente que tiene la posibilidad de beneficiar a mucha gente porque tiene sus órganos indemnes, porque es un paciente joven que desgraciadamente fallece por muerte encefálica, pero que aún no tiene muerte clínica. El proceso de donación está muy claramente estipulado por un proyecto de donación y por un protocolo de donación con unas rutas muy bien definidas dentro de la institución. Nosotros ya hemos participado en oportunidades anteriores con donación de órganos de pacientes que han fallecido en nuestras instalaciones. Primero que todo, se necesita tener una conciencia de que existe la necesidad y esa conciencia la tienen todos nuestros médicos y nuestro personal de salud, tanto desde el servicio de urgencias como en la unidad de cuidado intensivo y obviamente en otras áreas de la institución. Segundo, se hace un estudio del posible candidato y se tiene en cuenta la posibilidad de que este paciente que está evolucionando o que ya está en un diagnóstico de muerte encefálica pueda donar. En tercer lugar, se informa. Nosotros no entramos en contacto directo con la familia hablando de donación. Se informa al grupo de trasplantes y a la corporación. En la ciudad de Cali están distribuidos básicamente en tres turnos entre los servicios de Fundación Valle de Lili, Centro Médico Imbanaco y Clínica DIMI. Y los coordinadores vienen a nuestra institución, acompañan el proceso y una vez que el paciente se ha certificado con dos diagnósticos diferentes, ya los coordinadores entran en contacto directo con la familia, dándoles todas las explicaciones y solicitando de primera mano autorización para el trasplante. Si la familia firma el consentimiento, inmediatamente ya el grupo de trasplantes entra a cubrir todos los gastos que generen a partir de ese momento en cuanto a estudios especiales y demás o especializados y se procede a programar el rescate de órganos. El rescate de órganos se hace por un equipo especializado, viene de alguno de los centros que le mencioné. Un grupo pasa al paciente al quirófano con todas las condiciones, como un paciente que va a ser llevado a cualquier cirugía. Es asistido por uno de nuestros anestesiólogos, con nuestro personal de quirófano, con nuestras instrumentadores e instrumentadoras quirúrgicas y con un cirujano o cirujana vascular que vienen desde la ciudad de Cali se procede a obtener el rescate de los órganos que inmediatamente se manejan de una manera especial con unos líquidos de preservación muy especiales para mantener los órganos en un buen estado mientras pueden viajar nuevamente rumbo o camino a las clínicas donde los posibles o potenciales receptores los están esperando. Sabemos que, como le digo, se van a beneficiar probablemente dos pacientes por córneas, se van a beneficiar dos pacientes por riñones, se va a beneficiar un paciente por hígado, se va a beneficiar un paciente por corazón, son seis potenciales receptores y sabemos que en este caso se va a hacer exanteración también de hueso. Pueden ser más de un paciente los receptores, de tal manera que estamos hablando de un triste final para un ser humano, pero que también es el comienzo de una mejor calidad de vida para, por lo menos en este caso estamos hablando de más de ocho pacientes que se pueden beneficiar.